Música Bueno, hola, ¿cómo te va? Yo soy Leonardo Díaz Bueno, vivo acá en Temperley y también acá en esta zona tengo mi negocio, un puesto de flores y acá en este puesto de flores es donde Dios empezó a acercar, a, diríamos, no dejarme continuar mi vida apartado de Él y hace ya 15 años que yo abrí este puesto de flores junto con mi papá Empezamos un... empezó un camino nuevo con Dios Conocí a mi esposa que trabajaba muy cerca En ese momento... Ella empezó a... a enamorarme Y... a partir de ahí, sin darme cuenta, Dios estaba preparando algo muy lindo en mi vida y en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a partir de ella, ¿no? Usando a personas que a veces no pensamos que va a usar Y... bueno, Natalia que es... en ese momento sufría mucho de ataques de pánico Eh... taquicardia Dios... yo le dije a mi mamá de que la lleve a la iglesia donde se congregaba Que era Cristo para todos y le dije... que era bueno porque Dios iba a hacer una obra en ella Pero... Dios empezó a trabajar en ella, en mi esposa Eh... Pero también estaba empezando a trabajar en mi vida Sin darme cuenta Dios estaba... Empezando a tocar nuestras vidas y empezando a armar Algo que hoy... Se consolida día a día Eh... Recuerdo que... Que mi esposa... Oramos junto con ella una noche, pero yo no congregando Y Dios me mostraba que él estaba del otro lado del río Y... Y que él también quería de que yo lo cruce al río, que no lo cruce mi esposa Yo decía que, bueno, en realidad quería que ella lo cruce, que después... Después yo iba a ir No... no... no creía de que era el momento para tener el encuentro con Dios A partir de... De ese momento Dios me dice que no, que él Que él quería que crucemos los dos, pero... Si yo cruzaba con mi esposa, era necesario... Que deje esa mochila que venía trayendo de hace mucho tiempo Y... Porque si no, nos íbamos a quedar a mitad de camino Y bueno... Deje esa mochila que traía... Traía muchas cosas Cosas que no me han hecho bien en mi vida Y bueno, y cruzamos juntos No, no lo había hecho mucho queㄹ!!! Y bueno, y cruzamos después... A partir de ese momento, empezó nuestros cambios, empezó Dios a trabajar y moldear nuestras vidas, siempre de acuerdo a su voluntad. Y en mi esposa se empezó a ver cosas asombrosas, porque ella, el primer año que vivimos como casados fue muy difícil, ya que ella vivía, cada vez que yo llegaba a la noche vivía con ataques de pánico, yo la tenía que llevar a un psiquiatra de guardia y yo me estaba cansando y a veces para evitar eso llegaba tarde, un poco alcoholizado y un psiquiatra la medica, pero después también tampoco me gustaba porque vivía dopada, no era lo que yo anhelaba de una esposa y menos para tener una familia. Teníamos en ese momento a Julián que era muy bebé, muy chiquito, pero Dios empezó a obrar, Dios empezó a obrar en ella, pero no podía haber grandes obras en mi vida y yo lo necesitaba. Un día entendí de por qué Dios no podía hacer esas grandes obras, porque yo no podía tomarlo a Dios como a mi papá, porque mi papá había fallecido poco antes de casarme y yo veía a mi papá un ser asombroso, algo maravilloso. Y un día orando y en presencia de Dios de gran manera, Dios me mostró que Él podía ser ese papá que yo quería y que podía responder todo lo que anhelaba. Y creo que de ese día sí, ese día empecé realmente a conocer ese Dios que hace grandes cosas y es maravilloso, ese Dios que es mi papá, el cual amo, el que me da todo lo que yo anhelo. Y a partir de ahí empecé a involucrarme de a poco en todo lo que es el recorrido, la visión de nuestra iglesia. Y estando un día con mi timolet, le decía de trabajar en un ministerio, de cuál era. Bueno, yo siempre me gustó mucho trabajar con chicos especiales, no habiéndolo hecho nunca, pero era algo que me gustaba. Y bueno, justamente hacía muy poco tiempo se estaba formando un ministerio que se llamaba en ese momento Misor, con Graciela Aleman, y eran muy poquitos. Y bueno, me empecé a sumar, pero medio también decepcionado porque no era lo que yo quería como ministerio, había cosas que tal vez no me gustaban. Y pedí una confirmación a Dios, y un día nos fuimos a hacer un trabajo de pesca a una iglesia en Lanús, con nuestra barca, y en la primer casa que vamos a orar, sale un hombre que estuvimos hablando mucho tiempo, no quería recibir a Jesús, pero Dios había un propósito, tenía un mensaje claro. Al rato de estar ese charlar, de hablar con este hombre, sale un chico de unos 35 años, que se movilizaba solamente en el piso, y vino y me abrazó y me permitió orar por él. Y eso creo que fue una confirmación de que Dios tenía algo preparado, y que sí, que yo podía confiar y trabajar en un ministerio de chicos especiales. A partir de ahí, me fui involucrando cada vez más, ya lo que era Misor, se hizo Misión Manantiales, y colaborando todo el tiempo, fue creciendo día a día. Pero mi esposa, sí, tenía grandes encuentros con Dios, pero no era de involucrarse y de participar, y menos en las actividades que yo hacía. En lo que era el ministerio, a ella no le gustaba, sencillamente, la verdad no le gustaba trabajar con chicos especiales. Pero Dios empezó a orar, y empezó a orar, creo que a partir del 2003, cuando ella en un culto de administración, oraron por ella y le dieron palabra de que nosotros teníamos a Julián en ese momento, pero que Dios tenía a otro hijo, a alguien preparado para nosotros, una vida nueva. Nos pusimos en manos de Dios y empezamos a dejarlo en manos de él y buscar. A partir de ahí, fueron cambiando un montón de cosas en nuestras vidas, pero el hijo no venía. Se empezó a tratar con un médico, y el médico le decía que tenía las trompas obstruidas y que no me iba a poder tener. Y también mi esposa empezó de vuelta con sus ataques de pánico y esos miedos que no permitía que estemos preparados para lo que Dios tenía preparado en ese momento. Bueno, sin darse cuenta, y sin darme cuenta yo también, empezó a involucrarse cada vez más en lo que es el ministerio. Y la otra vez comentaba, le digo, que no te diste cuenta de hasta dónde te levantó, porque ella está a la par conmigo, a la par con cada uno de los que estamos colaborando en el ministerio, y trabaja de gran manera. Y Dios puso un corazón de mucho amor sobre su vida. Y lo más maravilloso de todo esto es que, desde hace ocho años, distintos chicos especiales, distintas personas que estuvieron orando por nosotros, le decían que nosotros íbamos a tener un hijo, que nosotros íbamos a tener otro hijo más, y que Dios tenía preparado algo muy grande para nosotros. Y el milagro se produjo. Dios hace más o menos 15 días, 20 días, nos da la confirmación, por medio de una chica, Brenda se llama, que la vimos una vez y hasta ahora no la vimos más, vino al ministerio, una chica especial, no hablaba, no hablaba, le costó mucho involucrarse, le costó mucho participar de la actividad, pero pasado un rato, mi esposa se acerca a ella, la chica la mira a los ojos, le toca la panza y le dice, bebé. Y mi esposa dice que no, 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 no puede ser, porque aparte la chica no la conocía, inclusive la madre de la nena también le decía que no, no. Y la chica la volvía a mirar, pero muy segura, y le volvía a decir a los ojos, bebé. Mi esposa me lo contó, yo muchas veces, como tantas veces, me he emocionado, me ponía contento, pero bueno, esperando todavía que Dios tenía que hacer. Y a los 15 días, la confirmación estaba de que Dios había hecho ese milagro en nuestras vidas, que Dios había preparado el momento, nos había preparado nosotros, estuvo trabajando, durante 8, 10 años en nuestras vidas, cada día para buscar la estabilidad de nosotros en el matrimonio, la estabilidad en nuestro trabajo, en nuestra economía. Y nos da este hermoso premio, este hermoso regalo, que es que volvemos a estar, que volvemos a esperar un hijo. Tenemos a Julián, de 13 años, que inclusive él decía que no quería resignarse a ser hijo único, que también oraba. noches y noches para tener un hermano, una hermanita. y creo que el habernos puesto en las manos de Dios, y Dios sabiendo cuál era el propósito para nuestras vidas, solamente nos pusimos delante de él y dejamos de que Dios obre, que haga su voluntad, y realmente Dios es un Dios fiel, que ha hecho en nuestras vidas algo maravilloso, y sabiendo todavía que vienen grandes cosas. y yo quiero desafiarte que lo que vos tengas que pedirle a Dios, lo que fuese, simplemente se lo pidas, porque él sí tiene un propósito en tu vida, sí que lo tiene. pero Dios prepara los tiempos, Dios prepara el lugar, Dios nos prepara primeramente a cada uno de nosotros para cuando tengamos que recibir estos milagros, cuando tengamos que recibir lo que él tiene preparado para nuestra vida, nosotros tenemos preparado para recibirlo. porque Dios lo que hace, lo hace en excelencia y lo hace perfecto. Así que le doy gracias a Dios por todo lo que está haciendo y por lo que va a hacer en mi familia. Dios te bendiga. Dios te bendiga.